Meteorólogos pronostican altas posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas para las próximas horas en el territorio de Nicaragua, debido al efecto de un canal de baja presión. Para este día jueves, la tormenta tropical número 17 sigue circulando hacia el Pacífico Oeste, un canal de baja presión localizado en el centro del Caribe y dos ondas tropicales desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Para este día jueves, puntuales algunas lluvias en la zona del Caribe de Bilby hacia el Triángulo Luminero, lluvias con tormentas eléctricas, leves a moderada entre la zona de Caragual hacia el Bluefield y en la zona de la región central hacia la región del Pacífico, puntuales algunas lluvias esporádicas y ocasionales. Mientras tanto, para el viernes, mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 17 noroeste, continúa avanzando el canal de baja presión del Caribe central hacia el Caribe de Nicaragua, dos ondas tropicales siguen circulando del Atlántico hacia las Antillas Menores. Este viernes, pues esperamos con el efecto del acercamiento de este canal de baja presión, generar lluvias con tormentas eléctricas en la zona del Caribe hacia la zona central, incluyendo el Triángulo Luminero con algunas posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas. Mientras que para en horas de la tarde, mantendremos posibilidades de lluvias entre la zona de la región central hacia la región del Pacífico con lluvias y tormentas eléctricas, incluyendo en unas horas de la noche. Agustín Moreira, del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, expuso que este sistema estará afectando el fin de semana, por lo que se registrarán lluvias puntuales. Para el día sábado, mantenemos siempre la circulación de la onda tropical número 17 al noroeste del Pacífico de México, sigue acercándose y dando afectaciones al canal de baja presión sobre la zona de Centroamérica, de Honduras, hacia Nicaragua y parte de Panamá y Costa Rica. Se localiza una onda tropical dirigiéndose hacia el centro del Caribe y otra onda tropical acercándose hacia las tías menores. Para este sábado, pues esperemos lluvias con tormentas eléctricas en horas de la mañana de la zona del Caribe hacia la zona central y de la región central hacia la región del Pacífico, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas para en horas de la tarde y parte de la noche. Para el día domingo, pues mantendremos algunas lluvias puntuales, ligeras a moderadas, desde la zona del Caribe hacia el Triángulo Minero y para la zona del Pacífico en horas de la tarde en parte de Estelí hacia el noroccidente, algunas lluvias puntuales con algunas posibles descargas eléctricas. Posibles velocidades de ráfagas de viento de 21 a 38 zona Pacífico, zona centro de 20 a 40, Triángulo Minero viento de 22 a 35 y Caribe de 20 a 32 kilómetros por hora respectivamente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.